Bienvenidos. Este es un doblaje de la quinta charla en la décima serie de charlas con expertos de la Parkinson's Foundation Expert Briefing Webinars en Inglés, presentada en abril de 2019. Por lo mismo, las encuestas y demás que se mencionan ya no aplican en este momento. Las voces que escucharán no son las originales de los ponentes. Para fines prácticos, hemos hecho la grabación en primera persona, igual que la presentación original. Esperemos que les sea de utilidad. Hola a todos. Yo soy James Beck, de la Parkinson's Foundation. Quiero darles la bienvenida a la quinta charla en la décima serie de charlas con expertos, Expert Briefings. El tema de hoy será la enfermedad del Parkinson y los medicamentos. ¿Qué hay de nuevo? Como decía, yo soy James Beck. Soy el director científico de la Parkinson's Foundation. Es un gusto tenerlos como auditorio hoy. Tenemos una charla realmente maravillosa. Y solo para recordarles, como siempre lo hago, que en estos webinars los creamos con la participación de la comunidad. Nos apoyamos en nuestros colegas de la Alliance of Independent Regional Parkinson Organizations y nos apoyamos en ustedes, personas de la comunidad de Parkinson, para que nos den retroalimentación. Así pues, es un gusto darle la bienvenida a nuestro ponente de hoy, el Dr. Rajesh Pahwa. El Dr. Pahwa es profesor de Neurología a la Iron and Joyce Rider en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Es también jefe de la División de Parkinson y Trastornos del Movimiento y director de nuestro Centro de Excelencia del Parkinson's Foundation en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. El Dr. Pahwa obtuvo su grado en Medicina en el Seth G.S. Medical College en Bombay, India e hizo su internado en Medicina en el Baylor College of Medicine, que es otro de nuestros centros de excelencia. Después hizo una residencia en Neurología también en Baylor. Luego hizo un internado de Trastornos del Movimiento en el Centro Médico de la Universidad de Kansas, donde ejerce actualmente. El Dr. Pahwa tiene un diplomado de la American Board of Psychiatry and Neurology y sus intereses de investigación se centran en los diversos aspectos de la enfermedad del Parkinson y del temblor esencial. Ha estado realizando ensayos clínicos por más de 20 años y en la actualidad está involucrado en el estudio de formas de terapia médicas y quirúrgicas para la enfermedad del Parkinson. El Centro de Excelencia encabezado por el Dr. Pahwa en la Universidad de Kansas es uno de los más grandes sitios de pruebas en los Estados Unidos. El Dr. Pahwa ha publicado extensamente, como podrán imaginarse, acerca de la enfermedad de Parkinson y los Trastornos del Movimiento Relacionados. También es coeditor del Manual de la Enfermedad del Parkinson de la Tercera y Cuarta Edición de la Terapia para la Enfermedad del Parkinson y del Manual de Temblor Esencial y otros Trastornos de Temblores. Así que, como verán, el Dr. Pahwa, que hay de nuevo con los medicamentos, está dentro de su campo de experiencia. De hecho, es posible que ya haya tenido alguna experiencia con algunos medicamentos que están en la etapa de ensayo clínico actualmente. Entonces, sin más por el momento, el Dr. Pahwa. Gracias, Jim. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para todos ustedes que se han unido a mi charla hoy, es un momento muy emocionante para el tratamiento de la enfermedad del Parkinson. Recuerdo un momento hace 15 años que si hubiera tenido que dar una charla como esta, tal vez tendría un medicamento nuevo y quizá 3 o 4 medicamentos nuevos que estarían listos en un futuro cercano. Me gustaría comenzar por señalar que lo que haré hoy es hablar de algunos de los medicamentos nuevos que hemos tenido durante los últimos años, así como de los medicamentos nuevos que estarán disponibles en los Estados Unidos en los próximos años. Entonces, hay varios medicamentos que están siendo probados actualmente. De hecho, actualmente tenemos medicamentos que están siendo probados para diversas indicaciones del Parkinson. Desde para realentizar el progreso de la enfermedad hasta para ayudar en los casos de síntomas no motores, ya sea la hipotensión ortostática o la psicosis. Así que hay muchos estudios que se están realizando. Yo solo quiero enfocarme en los próximos dos años porque podría hablar durante 5 horas acerca de cada uno de los medicamentos que están en pruebas clínicas actualmente. El otro punto que me gustaría destacar, puesto que hablaré de lo que sucederá en los próximos dos años, no hablaré acerca de algo que a mucha gente le interesa saber, acerca de las células madre o las terapias genéticas, ya que hace falta algo más que dos años para que podamos llevar a cabo las pruebas clínicas en fase 3 que estarán disponibles en un futuro cercano. Antes de comenzar, quiero informarles, porque estoy trabajando en muchas pruebas clínicas y por ello tengo muchas divulgaciones que hacer en cuanto a las compañías y otras cosas al respecto, y esta es mi información en la lámina. Todavía hay un número de necesidades no satisfechas en cuanto al tratamiento de la enfermedad del Parkinson. Así que buscando resumir algunas de las mayores necesidades que no han sido cubiertas, tenemos... Y por necesidades no cubiertas, quiero decir que aunque tengamos un tratamiento, aún así batallamos para tratar a pacientes con estas condiciones. Por ejemplo, el tiempo off, incluyendo las terapias a demanda. Y ya hablaré acerca de cada uno de estos, o por lo menos de aquellos para los que sí ya tenemos tratamiento. Disquinesia, que son los movimientos involuntarios que ocurren. Psicosis, que son las alucinaciones o delirios propios del Parkinson. Hipotensión ortostática, que es presión arterial baja al estar de pie. Y episodios de síncope, así como problemas de estreñimiento y urinarios. Luego tenemos problemas cognitivos, incluyendo demencia. Como mencioné anteriormente, hay un par de medicamentos para detener el progreso de la enfermedad. Tenemos una serie de estudios en curso, pero no creo que estén tan próximos a estar disponibles en un plazo de un par de años. Y finalmente caídas, que es una carga enorme tanto para el paciente como para el cuidador. Pero igual es algo muy a futuro para que tengamos tratamientos para ello. Así que lo que propongo cubrir son los nuevos tratamientos, como mencioné antes, en los últimos años. Y los tratamientos futuros que estarán disponibles en un par de años más. Generalmente, cuando hago alguna presentación de medicamentos nuevos, me gusta usar solo los nombres genéricos. Pero por lo general, los pacientes están más familiarizados con los nombres de marca que con los nombres genéricos. Y por eso he incluido ambos aquí. Así que si ven, en psicosis de la enfermedad de Parkinson, tenemos Pymavanserin, Nuplasid, que ya ha sido aprobada. Para hipotensión ortoestática, tenemos Droxidopa, comercialmente conocido como Northera. Para Tiempo Off, tenemos Carbidopa Levadopa, suspensión enteral, también conocido como Duopa en los Estados Unidos. Safinamida, Xadago. Luego tenemos una terapia a demanda aprobada que es Levadopa Inhalada o Inbrija. Tenemos nuestra primera medicina aprobada para disquinesia en Parkinson. Amantadina, ER o Cocobri. Y nuestro primer medicamento, que de hecho es una inyección para salivación excesiva, que es una inyección de toxina butolínica, Xeomin. En un futuro cercano, lo que tendremos es otra terapia a demanda, apomorfina sublingual. Otra para salivación excesiva, una inyección de toxina butolínica, Myoblock. Luego para Tiempo Off, tenemos un antagonista de la adenosina A2, istradefilina. Infusión subcutánea de amoporfina, así como infusión de Carbidopa Levadopa Subcutáneo. Y finalmente otras formas de preparaciones de liberación prolongada de Carbidopa Levadopa. Ahora hablemos un poco de las alucinaciones y la psicosis. ¿Qué es la psicosis? La psicosis es cuando los pacientes de Parkinson comienzan a ver, oír, o leer o imaginar cosas que no están ahí. Una de las cosas más comunes que la gente ve son personas pequeñas, niños pequeños que en realidad no están ahí. Esto puede suceder inicialmente una vez al mes, o una vez a la semana, o puede llegar al punto en que se vean cosas más y más frecuentemente. La gente puede tener visiones donde ven un cierto objeto y les parece que es otra cosa. Por ejemplo, una cuerda les puede parecer como una serpiente. Tienen una sensación falsa de presencia, donde les parece que hay alguien más en el cuarto, o sienten que hay alguien mirando sobre su hombro, cuando no hay nadie ahí. O delirios que son creencias falsas, imaginan que alguien les está robando o que alguien les quiere hacer daño. Así que la presencia de cualquiera de estas alucinaciones, ilusiones, falsa sensación de presencia o delirios, sugiere que la persona está teniendo algún grado de psicosis. Como dije antes, puede suceder una vez al mes, puede suceder todos los días. Los estudios que se han llevado a cabo, alrededor de un 50% de los pacientes va a desarrollar estos síntomas en algún momento en el curso de la enfermedad. Mientras más tiempo tenga la enfermedad, más probable será que la persona presente síntomas. Esto le puede pasar a personas que no tengan problema de memoria, a personas que están tomando medicinas para el Parkinson, porque todos los medicamentos para el Parkinson pueden causar psicosis en algún momento, o incluso los pacientes que no estén tomando ningún medicamento para la psicosis. Puede suceder con o sin discernimiento. Y lo que quiero decir con esto es que hay personas que al comienzo de la enfermedad se dan cuenta de que lo que ven no es real, porque se dicen, Bueno, hay un elefante sentado en mi oficina, pero sé que no puede haber un elefante en mi oficina y me han dicho que con los medicamentos para el Parkinson puedo imaginar eso. Y quizá parpadean unas cuantas veces y el elefante se irá, o a lo mejor van hacia el sofá a tocar el elefante que ven y se dan cuenta de que no hay nada ahí. O puede que pierdan el discernimiento y cuando ven eso, de verdad creen que hay un elefante en la oficina, que podría ser muy perturbador. Así que hasta ahora esto ha sido un reto grande para nosotros, porque desde el punto de vista del paciente, esto los puede alterar mucho, puede ser algo impactante. Una vez que comienzan esos eventos de alucinaciones o psicosis, porque todos los medicamentos para el Parkinson pueden causarlos, frecuentemente dudamos en recetar medicamentos para los síntomas motores. De hecho, muchas veces comenzamos a reducir los medicamentos para los síntomas motores, que resulta en que los pacientes acaban teniendo más temblores, más dificultades físicas, porque no están recibiendo suficientes medicamentos para el Parkinson. También sabemos que en un estudio, este fue el segundo motivo después de los síntomas motores por el que los pacientes con Parkinson terminaron en urgencias, debido a las alucinaciones. Y si estas alucinaciones o delirios se vuelven muy molestos, se vuelve extremadamente difícil para el cuidador atender a la persona en casa, y a menudo terminan llevando al paciente a un asilo. Desde el punto de vista del cuidador, empiezan a tener problemas por la negación del paciente y el cuidador que intenta convencerlo de que no hay lo que está alucinando. Por eso, a menudo recomendamos que el cuidador no discuta con el paciente. Si la persona insiste que hay una rata corriendo por el lugar, no decirle que no existe tal rata porque se van a crear más problemas entre el paciente y el cuidador. El cuidador a menudo tiene que ocuparse más del paciente. Esto aumenta la carga y a menudo sufren más ansiedad, depresión y aumentan sus propios problemas físicos al estar cuidando a un paciente con psicosis del Parkinson. Así que en años atrás solíamos usar medicamentos que se usaban para la esquizofrenia, para ayudar a los pacientes cuando estaban sufriendo estos síntomas de psicosis. El problema con los medicamentos disponibles en ese momento, que eran los que había para esquizofrenia y que estábamos usando para la psicosis de Parkinson, es que todos esos medicamentos pueden afectar la dopamina, que de por sí ya está reducida en la enfermedad de Parkinson. Así que lo que estaba sucediendo es que en algunos pacientes los síntomas motores se empeoraban mucho. Entonces, aunque podían ser de ayuda para la psicosis, el resultado final es que los síntomas motores se empeoraban, igual que cuando bajábamos la dosis de los medicamentos. Luego aprobaron el Pimabacerin hace poco más de dos años. Fue el primer y único medicamento aprobado para la psicosis de Parkinson. A diferencia de otros antipsicóticos aprobados para la esquizofrenia hasta el momento, el Pimabacerin está aprobado solo para tratar a pacientes con Parkinson que tengan psicosis y debido a que no actúa sobre la dopamina, pero sí actúa sobre otro químico, la serotonina no empeora los síntomas del Parkinson. Así que los síntomas motores no empeoran con el uso de nuplacid. Por otro lado, en las pruebas clínicas, así como en mi experiencia personal, la mayoría de los pacientes con psicosis sí se benefician con el uso de nuplacid. Ahora, es posible que ustedes tengan pacientes de los cuales un 10 a 15% se curarán por completo de la psicosis. O pueden tener un grupo de pacientes cuya psicosis mejora, es algo que pueden entender, no algo que les suceda a cada rato, esto también puede pasar. Este medicamento se usa una vez al día y aparte de ayudar con las alucinaciones, los delirios, también ayuda para dormir mejor en las noches, ayuda con la somnolencia durante el día. Y otra cosa es que también ayuda a aligerar la carga del cuidador, así que tal vez el paciente duerme mejor, el cuidador también, y este se sentirá mejor también. Los efectos secundarios más comunes que vemos son náuseas, confusión y, en algunas personas, de hecho, un empeoramiento en las alucinaciones. Pasemos al siguiente, que también es para síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, que es la hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es cuando la presión arterial baja, cuando una persona se pone de pie. Y esto provoca aturdimientos, mareos, sensación de desvanecimiento o, en casos extremos, desmayo. Pero lo que pasa es que hay otros síntomas que no se ven tan frecuentemente, pero que puede suceder y a menudo la persona no se da cuenta de que se deben a la baja presión arterial y se cataloga como debilidad general. Cuando una persona se pone de pie, sus piernas se doblan, fatiga generalizada, pensamiento lento porque la sangre no está llegando al cerebro. Hay problemas de visión, dolor de cabeza, dolor de cuello y dolor en el pecho. Ahora, ¿qué pasa con la hipotensión ortostática? Cuando una persona se pone de pie, la presión arterial baja y si está demasiado baja, no hay suficiente presión para que la sangre llegue al cerebro. Es como si una persona estuviera viviendo en el segundo piso y la bomba no está funcionando, así que el agua no llega al segundo piso. Y como el cerebro no está recibiendo la sangre, diferentes órganos o diferentes partes del cerebro son afectadas y el resultado más común de esto es el desmayo, que es el más extremo, pero como ven, hay otros síntomas que pueden ocurrir también. Esto suele ser peor por la mañana porque la persona ha estado acostada toda la noche. Cuando se levanta no reacciona también. No ha tomado líquidos durante toda la noche. De hecho, han ido varias veces al baño durante toda la noche y es por esto que el síntoma es peor por la mañana. Otro momento en el que puede ser peor es después de los alimentos. Si la persona toma sus alimentos, más sangre va al estómago y no hay suficiente sangre para el cerebro. La hipotensión ortostática puede ocurrir con distintas condiciones, pero una de las causas más comunes sí es la enfermedad del Parkinson. Así que la enfermedad de Parkinson puede provocar la hipotensión ortostática y cerca de un 20% de los pacientes la tienen sintomática. En otras palabras, no solo cae la presión arterial al ponerse de pie, sino que también causa los síntomas. Hemos estado usando otros medicamentos, pero a pesar de eso hemos estado batallando para ayudar a los pacientes con la hipotensión ortostática. La droxidopa, también conocida como la ortera, fue aprobada recientemente para el síntoma de aturdimiento o la sensación de desmayo. Se cree que aumenta el químico norepinefrina. Debería tomarse tres veces al día a las 8, 12 y 4 y se comienza con una dosis muy baja. 100 miligramos tres veces al día y se debe aumentar hasta 600 miligramos tres veces al día. Cuando las personas están acostadas en cama, la presión arterial está bien porque no tiene que subir al primer piso o al segundo piso donde se encuentra el cerebro, pues el cerebro está en la planta baja en ese momento. Así que la sangre llega perfectamente bien al cerebro. Es cuando la persona se pone de pie o se incorpora que comienzan los problemas. Así que le recomendamos no tomarlo unas 5 horas antes de acostarse, ya que al estar acostados en cama su presión estará ligeramente elevada. El otro reto con el que se topa uno al tratar hipotensión ortoestática es que una persona nunca va a tener presión arterial perfecta. Siempre estará ligeramente baja cuando tenga síntomas o ligeramente alta. Al tomar Northera, hay una mejora importante en estos síntomas de aturdimiento. Pero los efectos secundarios más comunes que pueden ocurrir, claro, son la presión arterial alta, especialmente al estar acostado, dolores de cabeza, puede haber mareo, náuseas y fatiga. Y otra vez, no va a servir para todos los pacientes. Pero por ahora es el único medicamento que tenemos, por ahora, para tratar la hipotensión ortoestática. Voy a cambiar ahora de tema y voy a hablar un poco de los síntomas motores. Y hablaré de una de las necesidades que no se atienden y que es el tiempo off. Y bien, ¿qué es el tiempo off? Pues la levadopa, como se sabe, es el medicamento más eficaz para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. La manera en la que funciona la levadopa es que entra al cerebro, donde se convierte en dopamina y, como saben, la dopamina es uno de los químicos que se reduce con el Parkinson. Cuando comenzamos a usar levadopa, los pacientes tienen control de sus síntomas motores durante el día y la noche. En otras palabras, una vez que han comenzado a tomar el medicamento, cualesquiera que sean sus síntomas, ya sea temblores o lentitud o dificultad para caminar, estos mejoran y entonces, si se olvidan de tomar una dosis, si se olvidan de tomar el medicamento por dos días, se van de vacaciones y si se olvidan de tomarlo incluso durante una semana, sus síntomas seguirán bajo control tanto durante el día como en la noche. Sin embargo, con el paso del tiempo, los pacientes comienzan a experimentar tiempo off. Y creemos que aproximadamente 40% de los pacientes lo desarrollarán en un lapso de 5 años y 90% en 10 años. Así que, ¿qué es el tiempo off? Es el tiempo durante el día en que los síntomas de Parkinson del paciente vuelven a aparecer o empeoran. Digamos que alguien despierta por la mañana y como las mañanas son generalmente el mejor momento del día, puede que no tengan ningún síntoma motor y toman su medicamento. Pero antes de que sea hora de la siguiente dosis, sus temblores comienzan otra vez, o su lentitud aparece otra vez, o pueden sufrir calambres otra vez, y eso es cuando entran en estado off. Toman su medicamento siguiente y sus síntomas mejoran otra vez y están bien. Su estado de off ha sido revertido. Así que empiezan a tener una especie de montaña rusa. Toman sus medicamentos, sus síntomas permanecen bajo control, lo que llamamos tiempo on. Luego los síntomas se empeoran, que es lo que llamamos tiempo off. Y esa es la montaña rusa que algunos pacientes pueden experimentar durante el día. Ahora, una persona puede tener tantos síntomas motores durante un evento off como síntomas no motores. Los síntomas motores pueden ser temblores, lentitud, rigidez, dificultad para mantenerse en equilibrio. Por otro lado, los síntomas no motores pueden ser confusión mental, dolor, ansiedad, cansancio. Así que pueden tener tantos síntomas motores como no motores. Estos síntomas a menudo son únicos en cada persona. Así que una persona A en sus estados off puede sufrir solo temblores. Por otro lado, una persona B puede sentir ansiedad cuando el efecto de su medicamento se está acabando y además tener temblores. Así que esta montaña rusa, conforme avanza la enfermedad, no solo se vuelve más impredecible, sino que a veces es difícil de controlar incluso con los medicamentos. Así que cuando se observan estos diferentes periodos de off, hay pacientes que despiertan por la mañana y están en off. A eso se le llama periodo off matutino. Así que cuando despiertan, no se han beneficiado realmente del sueño y pueden tener temblores o lentitud. Tienen que tomar su medicamento para poder empezar a sentirse mejor. Y luego, lo más común es que cuando pasa el efecto del medicamento, toman su medicamento y antes de que toque la siguiente dosis, regresan los síntomas. A esto se le conoce como un deterioro de fin de dosis o wearing off. Luego tenemos el on retardado. Cuando una persona toma su medicamento y tarda un rato para que el medicamento empiece a tener efecto. A eso se le llama on retardado. Y finalmente, ahí las fallas de dosis. Cuando una persona toma una dosis y esta no funciona para nada y deben esperar hasta la siguiente dosis antes de que los síntomas mejoren. Estos son los periodos off más comunes. Un mismo paciente puede tener un off matutino, luego tener un deterioro de fin de dosis o wearing off, luego tener un on retardado e incluso una falla de dosis. Así que podría tener todos estos periodos off en un mismo día. Cuando sumamos todos los periodos off que una persona tiene durante el día, es también el total del tiempo off que tienen en un mismo día. Así que esa es la diferencia entre periodos off y tiempo off. La suma de todos los periodos off equivale al tiempo off del día. Así que uno de los medicamentos, la levadopa, ha sido aprobada para ser administrada en gel y se puede usar con una bomba para administrarla continuamente durante todo el día. Así que la persona ya no tenía que estar recordando tomar 5 o 6 dosis al día. Encienden la bomba en la mañana, la dejan encendida todo el día. Algunas personas la usan las 24 horas. Así que al proporcionar el medicamento continuamente, se ha visto que se reduce el tiempo off así como los periodos off durante el día. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es mediante la colocación de un pequeño tubo en el estómago hasta la parte del intestino delgado llamado yeyunal, porque allí es donde se absorbe la levadopa. Este tubo se conecta a una bomba que tiene un cassette lleno de levadopa en gel y cada mañana debe colocarse un nuevo cassette para proporcionar el gel. La dosis que necesite cada persona, ya sea a primera hora de la mañana o durante el día, o si necesitan dosis extras por alguna razón, la pueden obtener de la bomba y el paciente tiene algo de libertad al usar esta bomba. Entonces, ¿quién es candidato para usar esta bomba? Porque no le ofrecemos esta bomba a todos los pacientes con Parkinson, no solo porque es incómodo traerla colgada a todas partes, pero si los medicamentos por vía oral están funcionando, la persona no necesita usar la bomba para recibir la misma terapia. Así que, en primer lugar, la persona tiene que tener un diagnóstico de Parkinson, no un diagnóstico de Parkinson atípico. En segundo lugar, los síntomas tienen que mejorar con levadopa. Que se hayan usado otros medicamentos por vía oral junto con la levadopa y aún así, el paciente sigue experimentando tiempo off de alrededor de 3 horas durante el día. Que el paciente pueda manejar la bomba por sí solo o que haya alguien, un cuidador, que le pueda ayudar a manejar la bomba. Y puesto que el tubo se coloca en el estómago, que no haya razón por la cual no puedan tener una cirugía abdominal. Entonces, la bomba duopa ayuda no solo con el tiempo off durante el día, sino que también ayuda con la disquinesia, porque proporciona levadopa más continuamente. El siguiente medicamento aprobado recientemente es la safinamida, con nombre comercial Zarago. Este es un inhibidor de la MAOB, y hay otros inhibidores de la MAOB ya disponibles en los Estados Unidos, como la rasagilina y la celegilina. Se cree que la safinamida puede tener beneficios adicionales sobre el inhibidor de la MAOB, y esa es la esperanza detrás de la safinamida. Se usa junto a la levadopa para reducir el tiempo off y los periodos off durante el día. Está disponible en dos dosis, 50 miligramos y 100 miligramos, y hay ciertos medicamentos que no se pueden usar junto con la safinamida, tales como los opacios como el tramadol, la ameperidina, los relajantes musculares como ciclovenzaprina, anfetaminas, hierba de San Juan, medicamentos para la tos como el dextrometorfano, ciertos antidepresivos, etc. Esos son los puntos que hay que recordar. En una persona que entró al estudio con un tiempo off de aproximadamente 6 horas, este tiempo se redujo en alrededor de una hora al día. Así que a pesar del zadago, los pacientes sí tuvieron tiempo off, pero junto con la levadopa, sin duda pueden reducir el tiempo off y es una opción para algunos pacientes. Lo otro que fue aprobado a inicios de este año es la levadopa en inhalador oral, también conocido como imbrija. Les hablé del tiempo off y del tiempo on retardado. Así que a veces cuando una persona tomó algún medicamento de levadopa, puede tomar minutos o hasta horas antes de que el medicamento empiece a funcionar, porque el medicamento tiene que viajar de la boca al estómago, del estómago al intestino delgado, donde se absorbe la levadopa y de ahí al cerebro. Pero hay veces en que la levadopa se queda en el estómago porque el vaciado gástrico puede estar ralentizado. Así que la levadopa puede tardar mucho tiempo para llegar al yayunal y al intestino delgado. Al usar la levadopa inhalada, la levadopa llega a los pulmones y de los pulmones pasa a la corriente sanguínea y de ahí al cerebro. Así que es una manera más rápida de proporcionar levadopa. Se puede usar hasta 5 veces al día, así que si una persona lo necesita hasta 5 veces, por la razón que sea, ya sea porque tiene un on retardado o una falla en la dosis, entonces puede tomar levadopa hasta 5 veces a lo largo del día. Se aplica con un inhalador especial y aunque hay que tomar 2 cápsulas cada vez, solo se puede poner una cápsula a la vez en el inhalador, para un total de 2 cápsulas por dosis. El tiempo off empieza a mejorar después de tan solo 10 minutos y el beneficio puede durar hasta una hora con esto. El efecto secundario principal que se ha visto con el uso de la levadopa inhalada, oralmente, que es imbrija, es la tos. Vamos a otra parte de la terapia con levadopa, que es la disquinesia provocada por levadopa. No solo terminamos viendo periodos de off y tiempos de off con el uso de levadopa, pero en el caso de algunos pacientes, puede desarrollar disquinesia inducida por levadopa, que son movimientos como de baile que les ocurre a los pacientes que están tomando levadopa. Es importante distinguir esto de los temblores, porque los temblores ocurren generalmente cuando no hay suficiente medicamento. En cambio, la disquinesia ocurre cuando hay un exceso de medicamento. Por supuesto, podemos reducir la levadopa para disminuir la disquinesia, pero entonces el resultado es que el paciente sufre mayor número de síntomas motores, más temblores, más lentitud, y esto resulta en un tratamiento menos eficaz. Esto puede causar problemas tanto para el paciente como para el cuidador y puede causar mayor discapacidad y puede limitar las actividades de la vida diaria, causar dolor, causar vergüenza, así como caídas por problemas de equilibrio. Ahora bien, la amantadina ER en cápsulas o gocobri fue el primer medicamento en ser aprobado en los Estados Unidos para el tratamiento de la disquinesia. No solo ayuda con la disquinesia, sino que reduce el tiempo off. Así que de algún modo, no solo es el primer medicamento aprobado para la disquinesia, sino que sirve para reducir tanto la disquinesia como el tiempo off. Actúa sobre múltiples químicos en el cerebro, pero creemos que los efectos sobre el tiempo off y la disquinesia están más relacionados con el glutamato. Es muy importante recordar que hay que tomar este medicamento antes de dormir y no por las mañanas, porque lo que sucede es que se tarda alrededor de 4 horas por la noche después de tomar el medicamento que no entra en el sistema y luego gradualmente entra en el sistema durante la noche. Así que cuando el paciente despierta por la mañana, tiene suficiente amantadina en su sangre para que le haga efecto inmediatamente. Porción la controla de la disquinesia durante todo el día y sus efectos secundarios principales son las alucinaciones y el aturdimiento. Es importante distinguir entre este tipo de amantadina y la amantadina de liberación inmediata que ha estado en el mercado por más de 40 años. La amantadina de liberación inmediata se usa dos o tres veces durante el día. Y hay otro tipo de cápsulas de amantadina ER llamado Osmolex que se administra por la mañana y su uso no está aprobado para la disquinesia ni el tiempo off. Tampoco tenemos evidencia de que reduzcan el tiempo off a la disquinesia. Pero debemos asegurarnos de que cuando se receta un medicamento, sepan qué tipo de amantadina se le está recetando y solo el cocobri, amantadina ER es el que está aprobado y que sabemos que es para tiempo off y disquinesia. Otro problema mayor que sufren los pacientes con Parkinson es la salivación excesiva y esta salivación excesiva puede causar que tengan humedad alrededor de la boca, piel reseca alrededor de la boca, puede causar mal olor, causar vergüenza. La propia saliva acumulada en la garganta puede provocar ahogamiento en ciertos pacientes. Y aunque hay algunos medicamentos que se han usado para la salivación excesiva, frecuentemente no ayudan al paciente y además tienen efectos secundarios. Así que el uso de inyecciones de toxina butolínica, que requiere aproximadamente dos inyecciones en cada lado de la cara y se deben aplicar estas inyecciones cada tres o cuatro meses, fue el primer medicamento aprobado para la salivación excesiva. Así que ahora voy a pasar a otro tema y voy a hablar de acerca de algunas terapias futuras que estarán disponibles con suerte dentro de unos dos años. La primera es la apomorfina sublingual. Las inyecciones de apomorfina han estado disponibles no solo en los Estados Unidos, sino en varios países de Europa y de otras partes del mundo para ayudar con los periodos off. La apomorfina, como medicamento, no puede ser administrada oralmente y ser tragada porque no puede llegar a la sangre para beneficiar al paciente. Así que tenemos que suministrar la apomorfina a través de otros métodos. Actualmente se da como inyección debajo de la piel, pero a muchos pacientes no les gustan las inyecciones, no se sienten cómodos con las inyecciones. Por la razón que sea, esta terapia no ha logrado su máximo potencial y es que la apomorfina puede ser tan benéfica como la levadopa. Así que actualmente se acaban de completar estudios para la tira de apomorfina sublingual. Esta es una especie de tira delgada que la persona coloca debajo de la lengua y al tomarla, los síntomas mejoran en unos 15 minutos y los efectos duran cerca de 90 minutos. Esto se usa exclusivamente para periodos off durante el día y consideramos que las personas lo pueden usar quizás hasta 5 veces durante el día. Los efectos secundarios principales son náuseas, somnolencia y mareo. Otro medicamento que creemos que estará pronto a ser aprobado es otra forma de inyección de toxina butolínica llamada Myoblock. Actualmente, el Myoblock se receta extensamente para salivación excesiva aunque se considera no indicado específicamente. Está disponible para el tratamiento de la distonia en inyecciones. Lo que tiene Myoblock es que hay más flexibilidad en su dosificación. Y claro, como con toda inyección de toxina butolínica que se inyecta en la boca, de hecho se puede inyectar por fuera, por debajo del óvulo de la oreja así como justo debajo de la barbilla y ayuda con la salivación. Pero un exceso de este medicamento puede causar resequedad de la boca y dificultad para tragar. El siguiente medicamento que ha sido aceptado por la FDA para ser revisado justamente esta semana es la estradefilina. La estradefilina es un medicamento también para tiempo off. Este ya ha sido aprobado en Japón y está disponible allá y tiene un efecto parecido al de la cafeína al bloquear un receptor nuevo. porque no es un receptor que haya sido considerado hasta ahora en la enfermedad de Parkinson conocido como receptor de adenosina A2A. Se cree que va a ayudar con el tiempo off pero probablemente también pueda reducir la disquinesia a largo plazo. Así que esperamos que la estradefilina sea aprobada en los próximos seis meses. He hablado un poco de la amoporfina sublingual acerca de las inyecciones de amoporfina que yo uso pero en Europa la bomba de amoporfina ha estado disponible y usada extensamente. Y lo que sucede ahí es que se clava una aguja y se administra la amoporfina debajo de la piel con una bomba. Y como se suministra a lo largo del día y en el caso de algunos pacientes durante el día y la noche reduce el tiempo off durante el día y en algunos casos también reduce la disquinesia porque también podemos reducir la dosis de levadopa. Desde luego los pacientes con demencia no son candidatos para esta terapia porque les puede causar aún más confusión y también nos preocupa que haya alucinaciones. Pero en Europa evalúan a los pacientes para ver qué tan severas son las alucinaciones qué tan severa es su demencia y algunos pacientes a pesar de las alucinaciones sí reciben esta terapia. Por el momento en los ensayos clínicos no incluimos a este tipo de pacientes pero una vez que ya se esté usando en el consultorio se podría ofrecer a los otros pacientes también. Desde luego esta bomba no requiere de cirugía solo requiere de una aguja a través de la cual se pueda suministrar el tratamiento. Entonces el suministro de carbidopa levadopa por vía de una bomba actualmente se hace mediante cirugía donde se coloca un tubo en el estómago. Esta cirugía toma de 15 a 30 minutos pero de todos modos requiere que un cirujano o un radiólogo intervencionista coloque el tubo. Otra vez a los pacientes no les gusta tener un tubo insertado en el estómago así que se está buscando otras formas para suministrar carbidopa levadopa de forma subcutánea debajo de la piel por medio de una bomba en lugar de tener que hacer una cirugía y administrar carbidopa levadopa de esa manera. Hay dos diferentes compañías que están trabajando en el suministro subcutáneo de carbidopa levadopa usando una bomba y como digo la idea detrás de esto es que reduce el tiempo off podría usarse hasta 24 horas al día y otra vez creemos que esta terapia podría o debería estar disponible dentro de los próximos dos años. Existen por lo menos dos preparaciones de carbidopa levadopa de liberación inmediata en el mercado pero a pesar de esto nuestros pacientes siguen teniendo tiempo off y es por eso que hemos estado batallando para usar otros medicamentos para reducir el tiempo off. Hay dos compañías que están trabajando actualmente en una mejor carbidopa levadopa de liberación prolongada. Una es lo que llamamos la píldora de carbidopa levadopa en forma de acordeón y lo que es es una película delgada por así decirlo que está doblada en forma de acordeón e insertada en la cápsula y se cree que suministra el carbidopa levadopa se puede tomar tan solo tres veces al día suministrando un beneficio continuo. Este estudio acaba de terminar la fase 3 aún no tenemos los resultados pero si los resultados son positivos tal vez dentro de un año o año y medio ya estará en el mercado. La otra que apenas está comenzando la fase 3 es la IPX203 y los estudios preliminares han mostrado un aumento en el tiempo on y otra vez estamos estimando que quizás un poco más de dos años antes de que este medicamento llegue al mercado. Este estudio acaba de terminar la fase 3 aún no tenemos los resultados pero si los resultados son positivos tal vez dentro de un año o año y medio ya estará en el mercado. La otra que apenas está comenzando la fase 3 es la IPX203 y los estudios preliminares han mostrado un aumento en el tiempo on y otra vez estamos estimando que quizás un poco más de dos años antes de que este medicamento llegue al mercado. Otro medicamento que está por ser aprobado y que ya está disponible en Europa es la opicapona. La opicapona es lo que llamamos un inhibidor de la COMT y es como la entacapona que se usa actualmente en los Estados Unidos. La opicapona se usará en pacientes de Parkinson que experimentan tiempo off. Comparado con los inhibidores de la COMT que están disponibles actualmente la opicapona sólo se usaría o se está usando sólo una vez al día. Así que ese sería su beneficio no importa si el paciente está tomando la carbidopa levadopa de liberación inmediata o la de liberación prolongada o cualquier forma de carbidopa levadopa porque la opicapona se usa sólo una vez al día. Sentimos que esa terapia sería benéfica para los pacientes que todavía tienen tiempos off. Así que todo esto fue para darles una idea. Revisé un número variado de medicamentos que funcionan en diferentes aspectos del Parkinson. Así que tengo que advertirles que les proporcioné demasiados beneficios en el corto tiempo que disponemos aquí. Pero a la vez esto lo hace emocionante no sólo por todos los medicamentos que tenemos desde hace unos dos años sino que vamos a tener medicamentos nuevos no sólo dentro de unos dos años sino que muchos más durante un periodo de 5 a 10 años hacia adelante. Dicho esto les quiero dar las gracias por escucharme y ahora estaré abierto a responder a sus preguntas o comentarios que puedan tener. Gracias. Doctor Pagua eso fue fantástico. De verdad le agradezco que se haya tomado el tiempo para repasar el gran número de medicamentos que ya están en el mercado y aquellos que ya se ven en el horizonte para ayudar a las personas con síntomas de Parkinson. Así que gracias por hacerlo. Antes de comenzar con las preguntas quisiera reconocer un par de grupos que nos están viendo. Tenemos uno en Lenexa, Kansas. Hay unas 60 personas viendo o escuchándolo. En Wichita hay un grupo que se conectó por primera vez unas 30 personas. Y en Columbus tenemos otro grupo de audiencia ahí. Eso es de entre las 2,500 personas que se registraron para su conferencia. La mayoría de ellos son evidentemente personas con Parkinson alrededor de la mitad. pero tenemos muchas personas que son cuidadores. Unas 600 personas y también profesionales de la salud y personal de enfermería que están aprovechando el material que usted está presentando. Así que muchas gracias por hacer esto. Evidentemente hay preguntas entrando de alrededor del mundo. Así que no solo de los Estados Unidos sino de otros 42 países también que lo han estado escuchando en este día. Así que los saludo a todos. Ahora, Dr. Pagua, lo que usted presentó me pareció sumamente interesante porque parece que hay muchos medicamentos que están siendo desarrollados para poder ayudar efectivamente con algunos de los síntomas básicos. Muchos de ellos parecen ser derivaciones o tal vez una especie de manera nueva de formular la levadopa. ¿Qué puede decir a la gente que dice ¡Ay no! Este es un medicamento que hemos usado desde los años 70. ¿Qué les diría a usted? ¿Qué piensa usted que es la diferencia entre la fórmula de la levadopa que tenemos hoy en día comparada con la fórmula que salió primero? Pues como dije antes, la dopamina es uno de los químicos más importantes que se reduce con el Parkinson. Y para reemplazar la dopamina que no podemos reemplazar directamente, tenemos que usar el medicamento levadopa que entra en el cerebro y se transforma en dopamina. Esta sería la mejor manera de tratarlo porque estaríamos reemplazando el químico que se reduce con el Parkinson. Sabemos esto desde hace 40 años, que la levadopa funciona muy bien. Es el más eficaz, ayuda mucho a los pacientes. Lo mejor que podemos hacer hoy en día con lo que tenemos ahora es que solo un 10% llega al cerebro donde se requiere realmente para ser convertido, así que perdemos un 90% del medicamento. La levadopa por sí sola es un medicamento. El reto con este medicamento ha sido que uno, la gente desarrolla lo que llamamos tiempo off y disquinesia al tomarlo. Pensamos que estos eventos de tiempo off y disquinesia pueden estar relacionados con, uno, la manera como se está suministrando la levadopa, que es suministrando una gran cantidad de medicamento varias veces al día en lugar de suministrarlo para lo que pasa en el cerebro de manera más fisiológica o más amable. Segundo, el reto al que nos enfrentamos con la levadopa cuando una persona la toma oralmente, como dije antes, es que entra, queda en el estómago, quizás por una hora, dos horas, antes de que llegue al intestino delgado donde es absorbida y entra la sangre. La absorción a través del intestino puede interferir con otros aminoácidos que están ahí. Luego pasa la barrera de sangre del cerebro donde hay otros aminoácidos con los que puede interactuar antes de que por fin llegue al cerebro. Así que este es otro largo viaje que sucede con la levadopa. Si pudiésemos tener, digamos, una levadopa una vez al día o un parche de levadopa que aportara beneficios continuos durante todo el día, probablemente no necesitaríamos otros medicamentos porque creemos que al suministrar el medicamento de forma continua podríamos lograr eliminar el tiempo off y tampoco tendríamos disquinesia. Así que aunque este medicamento haya estado en uso desde hace más de 40 años y lo usamos continuamente, todavía no tenemos la manera ideal para suministrar este medicamento y ese es el reto que hemos tenido y eso es lo que estamos tratando de arreglar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Dr. Pawa. Es decir, suena como frecuentemente me preguntan y yo le digo a la gente que esto es como si fuera un coche de los 70's. Seguimos manejando coches pero las mejoras que han hecho y los accesorios que han agregado para los mecanismos de entrega creo que han ayudado mucho a la gente. Y hablando de mecanismos de entrega, el inhalador imbrija es interesante. ¿Usted sabe si ya está disponible ya ahora? Es una pregunta de alguien en Florida. Sí, el inhalador de levadopa imbrija ya está disponible ahora. El problema con el imbrija es que se obtiene a través de lo que se conoce como farmacia de especialidades. Así que no es un medicamento para el que uno pueda llevar su receta a la farmacia local para obtener el medicamento ahí. La cosa es que como se requiere de una receta especial que es enviada a una farmacia de especialidades porque ésta tiene que obtener una autorización previa para el medicamento así como obtener los beneficios de las diferentes aseguradoras que hay antes de poder finalmente obtener el medicamento. Y mientras usted está esperando que las aseguradoras aprueben los beneficios la farmacia la proporciona unas muestras del medicamento para dos semanas o por el tiempo que se pueda. Así que sí está disponible ampliamente pero se obtiene a través de una farmacia de especialidades y esa es la diferencia importante con este medicamento. Ok es bueno saberlo y pues con algo así como lo que usted mencionó que tiene un uso específico pero usted sabe usted anticipa dentro del grupo de personas con Parkinson que usted atiende ¿Es este realmente un nicho o solo otra herramienta para usar y ayudar a manejar los síntomas off o episodios de congelamiento o es acaso algo que se usaría de manera regular? Bien el punto importante como mencioné anteriormente fue que hay tiempos off y periodos off cuando usamos el medicamento para tiempo off como dije generalmente los estudios muestran que si un paciente tiene 6 horas de tiempo off al día podemos reducir en una hora al día pero no sabemos si esa hora va a ser en la tarde o en la mañana o por la noche así que la hora en que se reducen los síntomas puede suceder a lo largo del día y puede suceder 10 minutos por la mañana 20 minutos por la tarde y 30 minutos por la noche así que aunque si ayuda con el tiempo off durante el día no podemos predecir en qué momento va a suceder ahora lo que llamamos medicamento a demanda es aquel que la persona toma en el momento en que lo necesita así que si la persona dice acabo de almorzar pero mi medicina no funcionó como debe inhala levadopa no tiene que pasar por el intestino va directo al cerebro y va a proporcionar el beneficio dentro de los siguientes 10 minutos dura aproximadamente una hora y esperamos que para entonces el medicamento oral funciona así que eso les da un beneficio cuando lo necesitan ahora hay personas que quizás lo necesiten como dije hasta 5 veces en el día y hay quienes probablemente lo necesiten solo una vez a la semana o una vez al día así que yo no lo llamaría un medicamento de nicho yo lo llamaría un medicamento a demanda porque cuando hablamos de pacientes con parkinson una vez que comienzan a tener tiempo off y como dije aproximadamente 40% lo experimenta después de 5 años finalmente es su decisión si van a querer tener los tiempo off de manera más predecible y cuando lo necesiten pueden tomar el medicamento eso es lo que hace la otra manera en que yo veo las terapias a demanda como el imbrija es por ejemplo un paciente digamos con dolores de cabeza tipo migraña un paciente con dolor de cabeza tipo migraña cuando empieza a tener el dolor de cabeza toma algún medicamento para el dolor de cabeza en ese momento pero además también toma medicamento durante el día de manera que los dolores de cabeza no suceden tan frecuentemente y eso es lo que hace el imbrija les da ese beneficio adicional que lo pueden usar cuando quieren tener una mejora en un periodo de tiempo off perfecto así que solo estoy pensando están llegando muchas preguntas acerca de levadopa y cinemet una de ellas habla una vez más de las ventajas y desventajas básicas de comenzar el uso de levadopa esta pregunta la hace un cuidador de Carolina del Norte usted todavía batalla a veces al tratar de convencer a sus pacientes de que ya es tiempo de empezar a usar levadopa es algo que todavía ocurre o es algo que usted oye que pasa de vez en cuando desgraciadamente se dicen muchas cosas negativas acerca de la levadopa sobre todo por la preocupación de que causa disquinesia la cosa con el tiempo off y la disquinesia es que hay la falsa creencia de que si el paciente se espera más tiempo antes de empezar la terapia entonces el paciente también tardará en experimentar tiempo off y disquinesia en otras palabras si un paciente tiene parkinson el año 2015 y retrasa el uso de la levadopa hasta el año 2020 entonces no tendrá el tiempo off sino hasta el año 2025 esto es en realidad una percepción muy errónea de ello porque uno de los riesgos del tiempo off y la disquinesia es que la enfermedad se volverá más severa pero esto también significa que si una persona quiere comenzar a usar la levadopa en 2015 puede sufrir tiempo off o disquinesia en 2020 pero si se espera hasta el año 2020 la enfermedad habrá tenido 5 años para progresar así que el factor de riesgo de sufrir tiempo off y disquinesia sucederá en mucho menos tiempo en otras palabras le puede suceder al paciente en un año o incluso en 6 meses así que no hay beneficio en demorar la terapia la segunda cosa que sí sabemos es que mientras más se demora el comienzo de la terapia con levadopa la persona estará teniendo los síntomas motores y tendrá una discapacidad mayor así que si examinamos el periodo de 5 años en las personas que comienzan la terapia con levadopa antes comparadas con las personas que comienzan la terapia más tarde al final de los 5 años quienes comienzan su terapia primero tienen mucho menos discapacidad que las personas que comienzan la terapia más tarde así que la pregunta se reduce a lo siguiente ¿por qué dudamos en comenzar a usar la levadopa? creo que la preocupación se enfoca principalmente en el tiempo off y la disquinesia más que en cualquier otra razón y si tenemos mejores opciones de terapia para tiempo off y disquinesia y estas opciones están mejorando más y más así que todavía tenemos por decirlo así una manera de pensar anticuada de que tenemos que retrasar la terapia si no los pacientes van a tener tiempo off y disquinesia pero estamos mejorando más y más en el manejo de estos periodos de tiempo off y disquinesia la otra cosa es que aún con el tiempo off y la disquinesia los pacientes funcionan mucho mejor que los que no están tomando estas medicinas así que en mi opinión no debería haber ninguna razón por la cual se tenga que demorar la terapia a menos que la persona que tome el medicamento no lo tolere lo que sería una razón completamente distinta por la cual no pudiera seguir la terapia pero no estoy de acuerdo con las personas que quieren demorarse hasta que lleguen a un punto en que ya están muy discapacitados si es como llegar al punto de no retorno bien vale la pena empezar a tomar eso desde el principio así que otra pregunta en relación con esto al hablar acerca de la levadopa solo de los medicamentos en general que usted presentó que piensa acerca de una persona en diferentes etapas estamos recibiendo varias preguntas de todas partes preguntando si los medicamentos que usted presentó hoy le van a servir a alguien que tiene Parkinson de inicio temprano por ejemplo comparado con alguien más avanzado que nos puede decir acerca de los tratamientos que están disponibles son específicos para alguien de inicio temprano o para alguien que desarrolla Parkinson a la edad de 60 usted toma esto en cuenta cuando piensa en personas que están en etapas avanzadas de la enfermedad claro pues la cosa es antes que nada todos estos medicamentos han sido aprobados para lo indicado en otras palabras para los síntomas que se presentan así que los pacientes jóvenes si tienen eventos de tiempo off y disquinesiantes así que tal vez necesitarán esas terapias más pronto y no más tarde pero al mismo tiempo ya sea una persona joven o una de más edad en los dos casos van a tener tiempo off van a tener disquinesia y van a tener periodos de off de todos modos así que esto no es una limitante la otra cosa es digamos para psicosis la psicosis ocurre generalmente como una enfermedad que progresa pero una vez más no se trata de menor versus mayor aunque los pacientes de más edad tienen mayor riesgo de sufrir psicosis aún los jóvenes pueden sufrir psicosis en ese aspecto la bomba de levadopa por ejemplo eso ya es algo un poco más avanzado está indicado más para personas que ya han probado el medicamento oral y siguen teniendo tiempo off o disquinesia ahí es cuando se usa la bomba para ellos pero una vez más no estamos hablando de una etapa que está tan avanzada que el paciente ya está en silla de ruedas aunque sí se puede usar en una persona que ya está en silla de ruedas y esa es la única terapia que se consideraría para casos que están más avanzados desde esa perspectiva también la salivación excesiva puede ocurrir en etapas muy tempranas o igual en más tardías así que eso es algo que puede pasar así que estos medicamentos son más para una indicación en específico y no tiene que ver con la edad del paciente ni si es un paciente joven o uno de más edad ni si es Parkinson de inicio temprano o de inicio más tardío así que usted está allá afuera evaluando a la persona que tiene enfrente y está haciendo su mejor esfuerzo para tratar los síntomas como se van presentando a diferencia de estar pensando acerca de si se trata de un paciente con Parkinson de inicio temprano o no ¿cierto? es correcto ok excelente perfecto ahora bien doctor Pagua usted presentó un medicamento para la presión arterial que ha sido introducido ¿qué de la gente que ya está siendo tratada para la presión baja? hay inquietud acerca de si algunos de los medicamentos que la gente ya está tomando podría estar afectando la presión arterial ¿podría decirnos algo más al respecto? la hipotensión ortoestática como dije es cuando la presión arterial baja cuando la persona se pone de pie uno de los retos que ocurren en general con la presión arterial es que la mayoría de las veces cuando un paciente va al doctor ya sea con médico internista o un cardiólogo solo le toma la presión arterial mientras está sentado y generalmente cuando la persona está sentada la presión está bien así que a menudo pueden estar con una medicina para la presión alta por ejemplo y como la lectura de la presión sale bien cuando está sentado lo mandan a casa con la medicina pero tan pronto como se pone de pie y sale del consultorio empieza a sentirse mareado y aturdido entonces cuando la presión arterial de una persona baja al ponerse de pie lo primero que recomendamos es que no siga tomando los medicamentos para la presión arterial que está tomando y este es un punto muy importante porque aunque una persona haya estado tomando medicina para la presión alta desde que estaba en sus 50's y que ahora esté en sus 60's probablemente no necesiten tomar tanta medicina para la presión arterial porque el Parkinson baja la presión arterial de por sí junto con todos los medicamentos para el Parkinson que esté tomando y que también bajan la presión arterial así que cuando una persona empieza a sentirse mareada o aturdida a causa de la potención ortoestática la primera cosa que hacemos es reducir los medicamentos para la presión si es que la persona los está tomando la segunda cosa que hacemos frecuentemente es hacer que el paciente empiece a tomar abundantes líquidos a menudo las personas con Parkinson no toman suficientes líquidos así que les pedimos que tomen líquidos en exceso nos aseguramos de que estén tomando suficiente sal en su dieta y puede que le recetemos que usen medias de compresión para elevar la presión arterial así que no recetamos medicinas para la presión directamente a pesar de esto si el paciente sigue con problemas de presión arterial entonces le recetamos medicinas que ya están disponibles como hidrodrinao y fludrocortisona pero los retos a pesar de esas medicinas a pesar de lo que llamaríamos tratamientos no farmacológicos los pacientes de todos modos pueden tener hipotensión ortoestática y ahí es cuando nosotros incluimos medicinas como droxidopa o nortera pero aún así hay personas a las que esas medicinas no ayudan por completo y creemos que esta sigue siendo una necesidad no cubierta porque hay pacientes con parkinson que a pesar de haber probado los medicamentos que les causaban efectos secundarios o que probaron otras medicinas para subir su presión arterial siguen teniendo presión baja así que hay gente que puede acabar tomando muchos medicamentos para la presión baja eso suena como algo que puede resultar difícil de manejar hay mucho que hacer para poder ayudar a la gente pero parece que también hay un medicamento al final del camino que si nada funciona puede ser de ayuda y ese es el nortera si el paciente ya está tomando medicamentos para eso a lo mejor no es el nortera puede ser midrodrina y su presión arterial está bajo control y no tiene marios ni está aturdido eso no significa que tenga que cambiar a otro medicamento eso se haría solo si el paciente no los tolera o si sigue teniendo esos efectos secundarios eso es un buen punto ¿sabe doctor Paua? veo que hay algunos tipos diferentes de toxina butolímica que se enfocan en tratar la salivación y entiendo que pueden ser de mucha ayuda para la distonia y cosas similares ¿la toxina butolímica es lo mismo? digo ¿son en realidad medicamentos distintos o hay acaso algo que es único en cada una de estas distintas presentaciones que las hace específicas para distintos usos? hay dos toxinas butolínicas principales o clases debería de llamarlas hay la A y la B no hemos hecho estudios de comparación de una contra otra para la salivación excesiva para poder decir que una es mejor que la otra la razón por la que algunas personas usan B es que la B en la práctica parecería tener algunos efectos secundarios tales como boca seca así que de ese hecho se concluyó que quizás podría servir para la salivación pero las dos toxinas butolínicas A y B que han sido probadas para la salivación excesiva en Parkinson ambas han mostrado ser benéficas así que en realidad depende de cada persona si probaron la A y no les funcionó sería bueno probar la B o viceversa pero no le pediría a nadie combinar A y B ni nada por el estilo pero no diría en este momento si alguien me pregunta si hay un beneficio contundente de A versus B no tengo ningún dato comparativo que pueda confirmar eso lo único que puedo decir es que ambas han sido usadas y ambas han demostrado ser benéficas para tratar la salivación excesiva Entiendo absolutamente un par de preguntas más si me lo permite antes de que tengamos que concluir presentó una explicación acerca del Pima Banserine para las alucinaciones como podrá imaginarse tenemos una gran audiencia y hay alguien que está escuchando que tiene a uno de sus padres con síntomas como los de Parkinson en el estado de Washington está preguntando si el Pima Banserine puede ser usado para la demencia con cuerpos de Lewy No en este momento el uso de Pima Banserine no está aprobado para la demencia con cuerpos de Lewy y además aún con demencia con cuerpos de Lewy tiene que ser psicosis con demencia de cuerpos de Lewy no se puede usar para la demencia sola tiene que ser para la psicosis así que el medicamento no ha sido aprobado para la psicosis por demencia con cuerpos de Lewy porque aún no se ha estudiado para eso Actualmente se están llevando a cabo estudios para ese padecimiento Si vive cerca de algún centro donde se esté llevando a cabo dicho estudio es posible que puedan inscribir a su pariente en ese estudio pero por el momento no está aprobado para ese uso ¿Dónde podrían buscar esa información acerca de dónde están llevando a cabo esos estudios? Una de las maneras más fáciles que les recomiendo es ir a clinicaltrials.com Si van a la página de clinicaltrials.com y ponen la enfermedad digamos Parkinson y luego ponen dónde están ubicados así que si ponen su código postal o pueden poner la ciudad o el estado aparecerán todas las pruebas relacionadas con el Parkinson en su área Fantástico Una última pregunta quizás para darle la oportunidad de dar una respuesta más larga Muchos de los síntomas tratados con algún medicamento nuevo que ayuda con los síntomas motores y otros aspectos de la enfermedad de Parkinson Hay también otros síntomas no motores preocupantes que las personas están experimentando tales como el dolor la fatiga o la apatía ¿Ve usted algo que se vislumbra en el horizonte más adelante quizás dentro del tipo que usted especificó que podrían estar disponibles para ayudar a las personas que padecen alguno de estos problemas incluyendo el estreñimiento? Claro para síntomas no motores en lo que concierne al Parkinson apenas estamos comenzando a ponerles más atención porque nos hemos dado cuenta que por así decirlo hemos subestimado muchos de estos síntomas no motores habiendo dicho esto sí en el futuro van a estar probando medicamentos para algunas de estas dolencias específicas por ejemplo como usted mencionó el estreñimiento en Parkinson aparentemente hay algunos estudios que se están llevando a cabo que parecen estar dando resultados positivos y si no en los próximos tres años quizá en los próximos tres a cuatro años algunos ya estarán aprobados la otra cosa es que no hay estudios específicos de los que tenemos ahora y que estén buscando algo para digamos la fatiga o la apatía pero si creemos que esta es una de las principales necesidades no atendidas que tenemos y hay algunos medicamentos que creemos que pueden ayudar con la fatiga o la apatía los estamos estudiando por otras razones pero también nos estamos enfocando en esto para ver si mejoran la fatiga y la apatía y estamos fijándonos más en estos síntomas así que ya no es porque se estén ignorando es más una cuestión de encontrar el medicamento adecuado que veamos que sí sirve para ayudar específicamente con estos síntomas otra cosa con el síntoma de la fatiga es que tiene un espectro muy amplio la gente puede tener fatiga causada por el parkinson o por los medicamentos que están tomando o por otros problemas como problemas cardíacos además en general el puro hecho de tratar de encontrar el medicamento que ayude a la fatiga puede ser un reto mucho más grande que digamos encontrar una medicina para la apatía una medicina que funcione para la apatía puede ser mucho más fácil de encontrar muy bien con esto creo que habremos concluido nuestra charla con expertos expert briefing doctor Rajesh Pawa director del centro de excelencia de la parkinson's foundation de la kansas university muchas gracias por su tiempo el día de hoy gracias a ustedes